Bienvenidos a este subespacio en Sabaneta Todos Contamos, un programa para que ustedes conozcan la gestión de la administración municipal. Hoy les damos la bienvenida desde la Secretaría de Educación y Cultura y donde funciona la Biblioteca Municipal. En 1929 se construyó la Escuela Alejandro Vázquez Uribe, la cual tenía fines educativos. En 1930 empezó su funcionamiento a través de ordenanza del municipio de Envigado, cuando Sabaneta era corregimiento de este municipio. Bienvenidos. Una de las prioridades de la administración municipal es el servicio y la salud para toda la comunidad. Es por eso que se vienen realizando diferentes actividades en compañía del Hospital Venancio Díaz Díaz, con el fin de seguir mejorando y avanzar en la calidad de la salud para todos los sabaneteños. Es por eso que se ha hecho la compra de diferentes implementos médicos y la adecuación de algunos espacios, tanto para los pacientes como para sus familiares. Estamos enfatizados en mejorar la calidad de la salud de la comunidad sabaneteña, prestando servicios con oportunidad y seguridad del paciente. La idea del hospital es mejorar en día a día, en sus aspectos, en su prestación del servicio y poder ofertar a los pacientes diferentes especialidades adicionales a las que tenemos actualmente, que son cirugía general, ortopedia, cirugía ginecológica y anestesia. Con esto queremos prestar una atención integral a la comunidad en aras de que no tengan que viajar hacia otros municipios del área metropolitana, sino quedarse en su municipio. De corazón tengo demasiado mucho por agradecerles por el personal de tan excelente calidad y calor humano. Yo pienso que los servicios aquí en el hospital han mejorado demasiado. Fueron muchos los sabaneteños que estudiaron en esas aulas, jugaron en este patio y disfrutaron de cada uno de los espacios de esta hermosa casa. En 1999 pasa a ser parte del Liceo Departamental. Hoy en día es un referente y patrimonio cultural del municipio. La Subdirección de Desarrollo Económico y el Área Metropolitana continúa constantemente apoyando y asesorando las pymes del municipio de Sabaneta, con el fin de que ellos presten un mejor servicio y mejoren su productividad. Desde el año 2016 establecimos un convenio con Área Metropolitana para apoyar a las pymes de Sabaneta. En los procesos de producción continua, de producción limpia y de sostenibilidad. Nuestra empresa IRM, Ingeniería, Repuestos y Mantenimiento, agradece a la Subdirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Sabaneta, la cual nos permitió participar en el proyecto de productividad sostenible, donde logramos reducir el índice de incumplimiento en más de un 50%. Esta empresa mejoró la productividad en un proceso en el cual nos hicieron mucho acompañamiento. Ganamos casi 12 millones de pesos anuales en ahorro de acuerdo con el proyecto que hicimos. Quisiera agradecerle a la Subdirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Sabaneta por permitirnos participar en el programa Productividad Sostenible, ya que mediante este programa nuestra compañía logró obtener una reducción en el producto red de rechazo de un 3.80% a un 1.02%. Queremos invitar a todos los empresarios y a todas las personas que quieran sentirse también beneficiadas con el acompañamiento, la asesoría que desde la Subdirección de Desarrollo Económico estamos ofreciendo en Sabaneta. Estamos muy agradecidos y muy contentos de haber participado en el proyecto. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión esperando que el programa haya sido de todo su agrado. Recuerda que la cita es cada semana porque en Sabaneta todos contamos. ¡Gracias!